¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué calores tengo? ¡Uff! Un calor horrible. Bueno, hoy abro vlog por la tarde, que es raro en mí, pero me quiero poner las pilas con el grabar y como estoy motivada, pues en buen momento voy a coger la cámara. Tengo mucha calor porque estoy colocando lo que es el protector, la funda del colchón, que ha bajado Paulo a lavarlo todo, y lo ha metido en la secadora. Y resulta que un poco sí que han cogido, yo creo que se nota. Además ha cogido un color tan feo, lo que es la funda, el protector del colchón, no sé por qué, yo creo que es de la secadora. Se han cogido, ¿ves? Que aquí no queda muy bien, que como que hay que estirar, en fin. Y estoy, también hemos lavado la funda de las almohadas, y estoy aquí sudando la gota gorda metiendo la almohada en su funda. Esa ya la he metido, ¿vale? Se ve más amarillita, no porque esté sucia, es por las capas que tiene dentro. Esta ahora mismo está puesta de cara a la azul, ¿veis? Y aquí de cara a la azul. Ahora se ve más blandita la nueva, ¿eh? O sea, la nueva, la limpia. Y eso que esta también está nueva, vamos. ¡Ay! Bueno, el caso. ¿Qué os cuento? Bueno, llevo toda la tarde así de edición, y me apetece muchísimo, muchísimo. No sé qué vamos a hacer de cenar, le voy a proponer a Paulo igual sacar carne picada y hacer unas hamburguesas, no lo sé. No lo sé porque hoy viene por la tarde-noche, y los vienen normalmente tenemos cena libre, así que vamos a ver qué nos apetece un poquito a todos, y acordarnos lo que queremos cenar. Pero lo que yo sí quiero hacer es darme una ducha, pero de esas relajantes, de ponerme luego mi, mi de depilarme, de ponerme mi, lavarme bien el pelo, sacarme todo esto, que al final, creo que en el bloque anterior os conté, que he ido a la farmacia para pedirme un shampoo especial para ver si me quitan las pielecillas esas de la cabeza. Y como la chica no estaba, pues al final no la he comprado. Entonces no voy a bajar porque está lloviendo, o sea, ya me da igual, no me va de dos días, o sea, como si voy el lunes a la farmacia, quiero decir, no me va de dos días, pero sí, quiero ir y mirarlo. El caso, que voy a terminar de hacer la cama, estaba pensando yo, si sacar la plancha, que va a ser que no, porque tengo un calor ya que flipa, solo de poner las fundas, si sacar la plancha y planchar la funda, la funda nórdica. Igual lo hago, pero ahora mismo no me quiero agobiar, voy a terminar de poner las fundas de almohadas y eso, y me quiero dar una ducha, como os digo, relajante y tomarme mi tiempo para mí, ¿sabéis? Me apetece mucho dedicarme un ratito a mí misma, igual pues hacer un poquito las cejas, quitarme el bigotillo, un ratito para mí. Que además tengo que ir pidiendo ya cita para la semana que viene, arreglarme estas uñas, que están ya horribles. Y me ha gustado mucho, en plan limarlas así, redonditas, y ponerle este blanco lechoso, que se dice, porque quedan como naturales, pero como que siempre se ve la mano arreglada, ahora no, obviamente, porque están destrozadas, y es que ya llevo un montón, en verdad, mirad qué largas están, ya les toca. Así que sí, me voy a dedicar un ratito a mí, y luego, pues me paso por aquí, y os cuento cositas, ¿vale? Bienvenidas un día más al canal, y espero que disfrutéis mucho del vídeo de hoy. Suscríbete si aún no lo estás, y déjame un like, que no te cuesta nada, hombre. Y ahora me acabo de acordar, joder, parece que estoy esta morena y todo, y es el calor que tengo. Me acabo de acordar que, ahora que me voy a duchar y eso, que os cuento un poquito cómo voy con el tema de la inflamación. A ver, plana, plana no estoy, pero creo que he mejorado bastante. No quiero decirlo muy alto, pero creo que estoy mejorando. Tengo vibras positivas. Ay, ojalá. Me tengo que esperar un mes, porque bueno, acabo de hacer el tratamiento contra el covácter, y me tengo que esperar un mes para que los resultados no den falso positivo, o falso negativo, y bueno, yo me voy observando, me voy mirando al espejo, y a ver, cierto es, que no estoy plana, plana, pero es que he mejorado bastante. A ver, también tengo lorzal de que no hago nada, a ver si me quiero explicar. Mirad, o sea, tengo mis lorcillas de, a ver lorcillas, tú me entiendes, que, que bueno, que estoy fofa de que no hago deporte, o sea, que tampoco espero acabar el tratamiento, y quedarme ahí, como la, yo la verrocarlo, como se llama la otra, espérate, mira, que no sé qué le pasa a la puerta, que cuando, uff, qué ruido hace esto, esto lo voy a sacar, lo voy a sacar de aquí, porque, hay que limpiarle las guías o algo, no sé dónde poneros, aquí, hay que limpiarle las guías a ese armario, a ver si no se cae el móvil, la sabater, digo que no quiero yo, o sea, no creo tampoco que, acabe el tratamiento, y me vaya a quedar yo, como la Leticia sabater, que está toda operada, y ser en otros cuadraditos, no, pero bueno, sí que, a ver, yo me lo noto, yo me noto que esto, ha bajado considerablemente, es verdad que tengo bastante, retenciones de líquidos, pero yo hablo de la inflamación, y, mientras estaba con el tratamiento, tenía la barriga, no sé, como embarazada, y ahora, embarazada, pero de menos, ¿qué iba a hacer yo? a sacar las puertas, esto es totalmente improvisado, pero, algo le pasa aquí al armario, que no zurda bien esto, a ver si tiene ruedas y todo este, así que, voy a sacarle las puertas, sí, es que la guía, está toda sucia, pero, por ejemplo, este, si hay algo ahí, ay, lo pasa en el último aspirador, pero, le puedo pasar el secador, y que, jupa, ¿sabes? que lo saque por lo menos, de las guías, y la suciedad, está bastante sucia, lo voy a enseñar, mirad, mirad, esta porquería, como están las guías, o sea, normal que no tiren las ruedas, ¿vale? y la otra igual, realmente es polvo, o sea, como veis, es polvo, así que, joder, quiero mi aspirador, pero no tengo, creo que voy a pasar plumero, y por aquí, no sé si con un palillo, y si no, pues con un, sí, con un palillo, creo yo, un trapo, y el plumero, a ver, de entrada, con el plumero, se ve bastante mejor, pero, lo que son las guías, le voy a meter, eh, un palillo, pero con un trapo, ¿sabes? voy a meter el trapito, con el palillo, a ver si me surge, si voy a probar, bueno, cuestión de entretenerme un ratito, para que quede fetén, pero, voy a sacar toda la porquería de aquí, vamos, y ya veréis que limpito, mira, 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 por Dios, cómo va a ir esa rueda, bueno, voy a ello, voy a decir, que lo voy a hacer, y ahora os enseño el resultado, y os he enseñado, cómo lo voy a hacer, así que, ahora el resultado, realmente, así ha quedado, mirad toda la porquería que he sacado, necesito un aspirador, urgentemente, bueno, bueno, qué calor, me veis fuera, a tomar fresco, de verdad, y encima, ha quedado lentísimo, pero sigue haciendo ruido, yo creo que es de arriba, pero es que ya le voy a decir a Paulo, que o hay algún tornillo que está suelto o algo, que roza, porque de abajo no es, así que, se lo mire él, al final estoy, sin ducharme, me estaba mirando la barriguita, de apalanque total en el sofá, estábamos mirando si hoy había aurora boreal, para hacer el esfuerzo de bajar a verla, pero creo que no, que ya la que hubo se vio ayer, y hoy no creo que haya, y nada, me he pedido una pizza, hoy viernes, así que hoy está todo permitido, y, pues aquí estamos, del duro de cabra, y bacon, y esta, de provolone, y bacon, y luego han venido también, unos panes de ajo, que, no los he probado nunca, ahora lo probaremos, me he secado un poquito el pelo, pero no de todo, para no resecar la zona, me lo he lavado súper bien, aunque con el shampoo, que os he dicho, me he embadornado entera, en esto, porque se pone tan bien, me he puesto un serum, en la cara, madre mía, lo estoy liando, digo que no quiero hacer ruido, porque, ya se ha acostado el niño, y, y se me cae todo, que, digo que me voy a poner, un poquito de crema, hidratante, porque, tengo la piel, muy tirante, me he puesto un serum, este, de Arganur, que me gustan mucho sus productos, la verdad, ya se me están agastando, y me voy a poner, un poco de crema hidratante, esta de Ciaja, no sé cuál es, es esta, la compré en el Primaprix, creo que no llega a los 3 euros, y, también para, la crema que uso, de, como se dice, la que uso por la mañana, que es, con protección solar, también es de Ciaja, me gusta mucho esa marca, porque, tiene productos muy buenos, y, y muy asequibles, la verdad, sobre todo, la de leche de cabra, me gusta mucho, pero, compré esa, y compré otras para probar, y todavía me queda esta, bueno, y ahora sí, vamos a ver un poquito Netflix, alguna peli, que no sea de dibujos, voy a buscar peli, y, a ver qué veo con Pablo, buenas noches, mañana más, y mejor, buenos días, ay, qué mala cara, por Dios, es que me he levantado, súper hinchada, digo, me quiero maquillar un poco, pero, ah, si no va a haber, quién se ponga, ni un poco de máscara, de pestañas, aún así, con esta cara, no me acabo de despertar, me acabo de vestir, estoy contenta, porque, mirad la barriga, ¿en serio? Bueno, que a ver, que después, seguramente como algo, se me inflama otra vez, oh no, yo quiero pensar, que esto va, cada vez a mejor, que va bajando, que va bajando, así que, así que feliz, con ganas, de ponerme ya, cualquier ropa, porque de momento, estoy ahí, intentando evitar, pues, de que me aprieten, muchas cosas, en la barriga, comprando otras tallas, ropa ancha, pero, yo quiero ponerme, un pantalón vaquero ahí, bien ceñido, y me voy a maquillar, un poco, bueno, no voy a grabar, porque creo que, en el vídeo anterior, ya lo grabé, pero vuelvo ahora, buenos días, y ahora sí, con mejor cara, aunque es verdad, que sigo teniendo, los ojos, súper inflados, de hecho, casi no he podido, ponerme bien, la máscara de pestañas, y lo poco que me he puesto, me lo he manchado igual, pero bueno, irá mejorando, con el día, eh, nada, me he maquillado, un poquito, igual que ayer, un poquito, y, me veo fatal los ojos, es que están, tan inflados, y me he puesto, esta camisa, por encima de, me apetecía mucho, ponerme este top, con este chándal, y encima me he puesto, esta camisa, que creo, que me voy a poner, otra sobre camisa encima, así un poco por capas, porque, hoy es de buen día, y estamos como, entre 21 y 23 grados, va a hacer, entonces, nada, vamos a bajar a la calle, y no quiero tener frío, pero tampoco caro, así que, por capas, esta capa finita encima, las tirontas, y luego encima, la otra sobre camisa, que, me la veréis después, y nada, pues eso, vamos a bajar con el beque, a desayunar, o a dar un paseo, o a lo que sea, pero aprovechar, que hace buen tiempo, porque, luego, se tira todas las semanas, lloviendo, y no se me voy a dar en casa, así que, para la calle que vamos, esta es la camisa, me acabo de recoger el pelo, porque acabamos de llegar a casa, y voy a poner el pollito, al horno, pollito puesto, les enseño que he pasado, por la farmacia, y me han mandado, este champú, que casualmente, lo vi en los comentarios, que me lo habéis recomendado, le he dicho, es un champú anti caspa, le he dicho a la chica, lo que tengo, y me ha dicho, que debe ser caspa, porque me dice, tienes como placas, que se quedan pegadas, digo no, me dice, pues eso sería, la dermatitis seborreica esta, dice, bueno, me ha hecho preguntas, y según se lo he descrito, me ha dicho, yo creo que es caspa, lo que pasa, que el HS es tan fuerte, que te fastidia, todo el cuero cabelludo, así que me ha recomendado, este, que ha costado, 13 euros y pico, me ha dicho, que no tire, lo que es el envase, porque se puede rellenar, y luego sale más económico, y que también, lo venden en plan, con el acondicionador, ya todo junto, champú y acondicionador, y pues nada, deseando probarlo, le he dicho a la chica, vine ayer, pero ayer no estabas, digo, y hoy, claro, ya me lavé el pelo anoche, ahora mismo no tengo nada, pero hubiera sido interesante, enseñártelo ayer, digo, pero es seca, en el sentido, que si haces así, pues cae, como piel seca, bueno, ahora vengo, días de domingo, aquí estamos, por el puerto, dando un paseo, que hace un día hoy, después de una semana lloviendo, ya tocaba un poquito de sol, digo, a Paula, vamos a tomar un cafecito al sol, me estaba ahogando, mirad, hoy en tirantes, y nada, vamos a llevar al pequeño poquito, al parque, y no sabemos, ni que vamos a comer hoy, no pensar, disfrutar, claro, solo disfrutar, si, total, si, viste cuando eras bebé, vamos a ir, al castillo de San Antón, que es super chuli, explicando a Paula, que aquí vinimos, cuando él era bebé, que tenemos unas fotos, muy chulas por aquí, y, me apetecía traerlo hoy, porque, no sé, mola mucho, para hacer algo así, un plan chuli de domingo, mirad que vistas, que guay, peces, veis los peces, a ver, por aquí no se ven tanto, pero ahí hay un montón, el castillo de San Antón, mi niño, hay un montón de monedas, mira, ¿qué estás viendo papá? Las cerámicas, las cerámicas, mira Paulo, mira mi amor, me va a mirar ahí, no se toca, vamos a ver esto, mira, las cerámicas, mira, mira, ahí monedas, mira, mira, qué chulo, ¿verdad? ¿te gusta? mola montón, mola montón, a ver, cuántas cosas, onda, mira, qué collares, mira, vamos a ver el collar, con el barrio y 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 como se dice el frente no vamos a defender el frente dispara que vienen a atacarnos los barcos dispara paulo ya está y te ayudo a bajar vamos hola más fuerte hola y hay alguien ahí hay alguien aquí y otra vez hola 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 my name is paulo mira mami que hay ahí una manguera en esta casita tan bonita y y y y la pista desde aquí arriba espectaculares mira que guay vaya día tan bonito hoy bebes porque hace mucho rato que no grabo a mirad sale por aquí la pistola esta que se ha roto no sé por qué no carga no carga y ahora ya no me puedo hacer masajes cerebrales así bueno nada que al final no grabé más creo que no grabé más ya después de salir del castillo san antón pero vinimos a comer a casa hice un arroz a la cubana porque se nos hizo tardísimo con unas salchichas la airfryer vimos una peli después bajamos al parque y que más y nada cuando llegamos a casa el peque le hice su cena que le hice una tortillita francesa con fruta y porque estaba ya muerto de sueño lo bañó papá lo acostó y ahora nosotros dos estamos que hemos pedido no sabíamos que comer no teníamos ganas de nada o sea hubiéramos comido un poco de pan con algo pero no hay pan es que fui al mercado en el último día me olvidé de comprar la bolsita esta de bollitos que siempre la meto en el congelador y se me olvidó entonces hemos visto que había en just it la oferta de poques y hemos pedido o sea había dos por uno así que pagando uno tenemos dos poques así que vamos a cenar un poque que en verdad yo el poque lo he hecho en casa pero solo lo había probado una vez en mi vida que me invitó mi amiga y me encantó luego lo hice yo en casa que me encantó también y pues nada vamos a probar este que estaba así de oferta ahora os lo enseño y ya pues os despido el blog que espero que os haya gustado mucho si es así pues me dejas tu like te suscribes al canal y ya no te pido más nada por hoy espero que estéis muy bien un besito y no te vayas que te enseño el poque chau 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 ese poque ese poque bueno ahí estoy perdiendo la cárcel